Nos regalas unos minutitos Obstruir el paso, queridos míos, muchas gracias ¿Cómo estás? Estoy muy contenta, nos vemos en el teatro Hoy tengo dos funciones, el sábado dos funciones Y el domingo dos funciones, Teatro México Del fallecimiento de Diego Bartier, tú trabajaste con él Sí, yo hice una telenovela, justamente fíjense que estoy leyendo esa noticia Se cayó de un decimocuarto piso ¿Se cayó? No lo puedo creer Aquí tengo a... ¿Cómo lo recuerdas? No, 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 un actor maravilloso Yo hice una telenovela que se llamó Vale Todo Mi papá, que en paz descanse Y mi hermano José hicieron la canción Vale Todo Búsquenlo en las redes, ahí lo van a encontrar En Brasil, en Río de Janeiro Éramos protagonistas juntos Un tipazo, un ser maravilloso Bueno, se han muerto muchas personas muy queridas Lo vamos a hacer Oye, el galmón de la Silvia Pinal, ¿qué tal? ¿Estarás por ahí? ¿Te invitaron? Por supuesto que siempre voy a estar con Silvia Pinal Y la voy a amar y le voy a dar miles de besos A la única diva viva de este país Oye, un homenaje que sin duda toda la familia ya quería, ¿no? Y estaba preparando Y también yo creo que el público mexicano, ¿no? Este homenaje a nuestra diva A Silvia creo que la homenajemos todos los días Porque todos los días es parte de nuestra vida Siempre Si eres mexicano tienes una parte de Silvia Pinal En tu memoria Oye, ¿sigues hablando con ella? ¿Tienes comunicación con doña Silvia? Bueno, fíjate que ahora no he tenido comunicación Pero la voy a tener ahora Y le voy a dar un abrazo en su homenaje Les agradezco muchísimo Nos vemos en el teatro Muchas gracias Gracias Hasta luego Adiós 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 ¿Sigues igual de guama que siempre? Gracias, mi reina Adiós